qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a un nuevo directo de madridismo al día tv bastante tiempo después pero bueno hoy la verdad es que me apetecía hacer un directo respecto al clásico clásico aunque es un partido de pretemporada pero clásico y pues para charlar un poquito con vosotros no de todo lo que pudimos ver del real madrid del barça pero sobre todo obviamente de lo que pudimos ver de nuestro equipo de lo bueno de lo malo de mini conclusiones que son complejas de sacar porque es lo que es este tipo de partidos pero yo creo que hay cosas que sí que van teniendo un denominador común respecto también a la temporada pasada es decir son cosas que se intuyen que van a seguir pasando porque ya pasaban el año pasado entre otras cosas que el real madrid sufre una auténtica barbaridad cada vez que no está karim benzema sobre el terreno de juego esto pasaba el año pasado y va a seguir pasando este porque va a seguir pasando porque no hay un sustituto natural que pueda tener a lo de ser un 9 relevante dentro de del propio real madrid al margen de esto vamos a valorar más más cosas porque no es sólo cuestión de del asunto de que benzema no estuviera ya la rueda de prensa de ancelote hay cosas que no me han cerrado bien no me han terminado de gustar particularmente hablando del primer 11 que sacan ancelotti poniendo antonio rüdiger de lateral izquierdo y álava de central y en el postpartido diciendo que salvo excepción no dejando caer su pareja es álava militado entonces para qué fichas a rudiger para competir en el lateral izquierdo con fernand mendy creo que es un error creo que es un craso error de pensar así que oye ancelotti ya le hemos visto ir cambiando de idea cada cierto tiempo el año pasado bueno veo que os va a ir costando entrar porque ya he dejado de hacer directos durante un tiempo pero pero bueno si queréis entrando que pasa carlos muy buenas javi que tal tío javi g enrique escobar fabricio turcios que habéis dejado estos comentarios respecto a que decís que mínimo necesitamos dos delanteros hemos puesto en la portada que necesitamos otro delantero en el caso de ricky escobar dice que necesitamos dos y luego lo de asar de falso 9 que ya hice un vídeo al respecto y a mí es que no me termina en cuadrar más que nada porque yo es que no lo siento mucho pero yo no termino de confiar en que denasar vaya a encontrar a su propio hasard su propia versión no de de sí mismo y como falso 9 pues que dimón cada nos dice para mí el planteamiento estuvo pésimo bueno es un partido de pretemporada pero si hubo cosas que me dejaron frío estoy de acuerdo al 100 con esto se necesita un delantero ya tampoco entendí el tema rudiger a mí me preocupó porque esto lo vamos a ver en próximos partidos en el tema de la salida de balón del real madrid no creo que ese tema no lo termina de cajar ancelotti a la hora de suministrar salida de balón línea por línea desde la línea defensiva de hecho ahí llega el gol de de rafiña javier garcía crespo vaya meneo os dieron ayer bueno yo primero aprendería a escribir antes de meterme en un chat aprendería un poquito de ortografía y ya luego expondría mis mis opiniones porque si no aparte de parecerlo lo soy y no hace falta que te diga el que un abrazo aquí quien viene intentando faltar pues ya sabes dos delanteros después del ridículo de ayer me parecen poco dice pilar bueno también con cierto contexto y calma no que el partido ayer es lo que es el barça llevaba dos partidos más que el real madrid pero dicho lo cual asumo también que hay puntos de crítica que hay que realizar si no quieren fichar un 9 por lo menos que se quede con mayor al hombre sí también yo te diría eso porque obviamente mayor al me parece algo mejor que mariano en varios aspectos pero creo que tampoco es lo que necesita el real madrid si es cierto que a mí me genera cierta tristeza la comparativa directa en la delantera no lo que es el doble puesto en ataque del barça y del madrid a día de hoy vamos a ver cómo termina el verano pero a día de hoy me genera cierta sensación de inquietud y de incertidumbre creo que hay equipo para afrontar varios partidos hay que esperar un poco más eso sí falta delantero un reemplazante de benzema total totalmente richard totalmente muy de acuerdo contigo bueno chicos la mayoría de los que estoy viendo sois seguidores del canal de madridismo al día tv estáis suscritos los que no estéis suscritos a madridismo al día tv pues os podéis suscribir es fácil sencillo gratis y si queréis dejar vuestro like también estupendo y maravilloso volveré a los directos a diario cuando mi situación de salud se mejore se reconduca hoy ha sido una excepción por el clásico pero espero que si todo va bien toquemos madera pues vuelva a todos los directos de lunes a viernes a las 7 de la tarde pero de momento obviamente no va a ser así hasta que pase esta situación buenas tardes vikingas y merengues que pasa oscar madridismo duro álex también van entrando otros canales ramón ríos garcía buenas tardes qué tal cómo vais buenas tardes que son probaturas probaturas que ancelotti querrá ver cosas pues yo no sé exactamente qué es lo que quiere ver de rüdiger de lateral izquierdo cuando alaba ha jugado en ese puesto diez años demostrando ser uno de los mejores en su puesto durante mucho tiempo y obviamente de lateral izquierdo alaba siempre lo va a hacer mejor de rudy mejor que rudiger rudiger es central no lateral izquierdo a mí me gusta ver a los jugadores en situaciones naturales y si tienes a rudiger militao y alaba en el once alaba es el lateral izquierdo no hay más tu tía por mucho que lo ponga ancelotti yo no voy a tragar con todo porque hayamos ganado lo que ganamos el año pasado porque creo que lo que obró el real madrid el año pasado es un milagro que hay que valorar toda la vida toda la historia pero las cosas que nos hicieron bien se dicen y las que se vuelvan a hacer mal se dirán al igual que las que se hacen muy bien también se dicen porque en este canal valoramos lo bueno y lo malo que hace el equipo en cuncu esta tiro buena tiro exactamente no pero yo sí que me hubiera ido a por él carlos no sería descabellado fichar a cristiano nuevamente asumiendo pero jorge yo en mi modesta opinión pienso que cristiano no va a asumir un rol de 9 alternativo o de digamos un delantero recambio a karim benzema y obviamente a vinicius no lo vas a quitar del 11 yo no lo veo reynier el problema es que es pasaporte sea comunitario y aparte que no ha jugado nada este último año ni el anterior a mí me encanta a rudiger también mario lo que pasa es que yo quiero verle de central espero frente al américa verle de central dice que frente a la juventus va a sacar el once de la supercopa eso es interesante interesante ese partido ya preparatorio 100% porque el madrid recordar que el día de agosto compite o sea que los partidos de pretemporada que tienen madrid que tomárselos muy en serio porque el 10 tenemos partido oficial dentro de 17 días o sea vertigo cierto optimismo con asar el cual yo tampoco sé en qué se sustenta amigo yo no tengo nada encima de la mesa que me diga futbolísticamente que de nasar va a ser productivo a nivel ofensivo para el real madrid no lo que quieres un profesional en toda regla inspiración siempre tenemos el problema de las rémoras que no se quieren ir sí bueno remoras tenemos varias mariano odriozola me parece una rémora me parece que es lo que es por cierto vallejo me gustó lo que jugó lo digo aunque sea un central que a mí no me llene lo que jugó ayer me gustó repito y cuando lo hace bien lo digo no soy ni de filias ni de fobias digo lo que veo no vimos a vinicius tobías bueno no sé ancherotti para que lleva vinicius tobias y a la tasa si no los pone hoy no los va a poner otro partido porque ya los siguientes partidos van a ser más preparatorios para la supercopa y luego ceballos me gustó mucho en la segunda parte y de los nuevos de hecho a mení y de rudiger pues la verdad es que hecho a mení le vi un poco pesado no le vi ligero sufrió con la presión presalto del barça y creo que ceballos va a ser necesario de cara a la próxima temporada si se queda hay que aprovecharlo ya que tenemos calidad en el centro del campo con modric con cross con el propio ceballos creo que es importante que ancherotti encuentre ese vértice previo a los atacantes y generar superioridad con tipos como ceballos a lo mejor ceballos ya que te lo tienes que comer es muy útil bella miss benjamin sesgo hemos hablado del azeta tra hasta atrás no sé cómo decirlo pero bueno que sí que a mí bella min sesgo de de salzburg me gusta ya lo sabéis hemos hecho vídeo yo lo de cavani no lo veo porque viene de una temporada bastante floja y es muy 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 mayor lo de edín seco me pasa me genera las mismas dudas pero creo que edín seco se mantuvo algo más a nivel siendo peor que cavani buenas tardes juan muñoz qué tal crees que se necesita un fichaje para competir la militar no yo creo que se necesita poner a los jugadores en su sitio militar y un poco perdido al margen del error militar yo ya a final de temporada el año pasado le vi un poquito fuera de cobertura bueno luis manuel tú deja que los demás veamos lo que lo que consideremos porque tú eres libre de poder ver lo que quieras tú lo negativo de la bufa te da igual o no lo quieres valorar yo voy a volar a valorar lo bueno y lo malo igual que te digo que a mí pues el partido de por ejemplo de asal me pareció una auténtica bazofia lo digo el partido de lucas vázquez una bazofia lo digo el partido de ceballos fue muy bueno y lo digo y camavinga me gustó por cierto tenemos ahora de camavinga para mí en la primera parte de lo mejorcito del equipo junto a rodrigo bóez de lo mejorcito a vinicius le veo con los mismos problemas con araujo y le vi un poquito de eslabasado e irregular lo de mariano es de traca mariano no debería jugar en el real madrid no debería es decir creo que habría que pagar el salario lo que sea hacer una operación similar a jovic y que se fuera con un año de contrato de por medio bueno a ver qué dice mi padre a ver qué tal papá rudiger es central no podemos poner a rudiger de lateral izquierdo porque no es lateral izquierdo y alaba en cambio puede jugar y es lateral izquierdo natural raúl de tomás a mí sí me valdría me parece mejor que mariano que borja mayoral y todos estos pero habría que pagar por él y habría que ver cuánto pide el español pero para mí que aunque lo te diga que el mercado está cerrado pues espero que sea como el año pasado que estaba cerrado y llegó camavinga y fijaos el resultado que dio a ver ceballos a mi papá no me sorprendió porque ceballos ceballos tiene calidad los pies tiene nivel técnico lo que pasa es que tiene mucha competencia pero lo bueno es que ceballos puede adaptarse a un rol de jugar con cuatro mediocampistas en ese vértice de un poco falso media punta y jugando detrás de tíos como benzema vinicius o rodrigo yo creo que te puede dar cosas y ayudando a los centrocampistas a sacar el balón el madrid en la primera parte le costó muchísimo sacar el balón a mariano no lo quiere nadie y él no se quiere ir es que ese es el gran problema y mariano quiere negociar un contrato como agente libre lo mismo que asensio al cual nos lo vamos a tener que tragar y yo ya que me lo tengo que tragar asensio os digo algo yo me iría por un delantero versátil tipo gabriel jesús pero con pasaporte comunitario claro la vez jesús no se pudo fichar porque entre otras cosas yo no sé si el madrid lo valoró pero es extra comunitario a día de hoy no se puede me parece un delantero perfecto para lo que requiere el madrid y mi opción preferida ya sabéis que es amine gurí jugador del niza el cual presuntamente en madrid sigue ahí está madridismo duro saludando a mi padre ceballos es un gran jugador y no le damos el justo valor pues tienes toda la razón madridismo duro pero yo porque veo mucha competencia con la llegada de chamen y con modric con cross con camavinga pero si ancelotti va a contar con él porque quiere quemar su contrato y ceballos no quiere salir ceballos si es un jugador útil el problema es que ceballos es útil en una zona donde hay bastante población pero si ancelotti le encuentra sitio por mí estupendo timo verner el tema de timo verner es que es un jugador que a mí me deja algo frío en las definiciones en área siendo un jugador que no sé mal goleador es versátil es rápido a nosotros nos la lío en el bernabéu de hecho contra el madrid la lía es decir partidos de chelsea real madrid la lío hace dos años el anterior también perdonarme entonces a mí me parece un jugador interesante pero el chelsea va a pedir dinero yo creo no cuál es la situación contractual perdón perfecto luis se va a quedar asensio si asensio es útil aunque sea en liga como lo fue el año pasado ya sacaremos algo de él pero aparte de asensio si se fuera mariano y borja mayoral el madrid debería fichar algo si es potente timo verner tiene muy buena conducción puede jugar de segundo delantero escalonado el perfil izquierdo de delantero centro es un buen delantero y tiene experiencia al más alto nivel internacional con alemania titular por momentos con el chelsea rüdiger es central no lateral y mariano cosa perdida totalmente carlos pero es que era igual jesús si es que alabar aunque alaba juega de central porque ancelotti quiere si ancelotti le dice de lateral de lateral y punto o sea alaba vamos a ver si no está mendi el lateral izquierdo tiene que ser alaba porque miguel gutiérrez no vas a confiar en él tú tendrás tus motivos lo que sea pero tú ahora mismo tienes alaba y mendi para jugar ahí si vas a meter a rudy goreón ha hecho es que qué estás haciendo porque luego entonces en ese perfil izquierdo para sacar el valor ante equipos como el barça tienes problemas y alaban el perfil izquierdo te hubiera sacado muy bien el balón en largo porque tiene un magnífico pase y rudiger por dentro te saca el balón desde la conducción y el pase en largo pero jugando a pie cambiado en un puesto que no es el suyo sufre y ante un equipo que está físicamente mejor como el barça ahora porque tiene algo más de rodaje te hace daño por cierto la gente del barça tiene todo el derecho a celebrar lo que quiera pero hombre yo estoy viendo a la gente muy on fire en twitter en tranquilidad yo que sé que es pretemporada tranquilidad chicos no sé si nos está gustando el directo somos casi 170 personas ahora mismo muchísimas gracias pero tenemos sólo 40 likes hay algo que estoy haciendo mal o vosotros estáis dejando de lado el pulgarcito arriba darle pulgarcito arriba like suscribiros porque porque o sea perdón suscribiros darle like porque todas estas cosas son gratis y apoyas el canal es una manera muy sencilla de apoyar madridismo al día hola de él qué tal bueno yo estoy como estoy de él ya lo sabes y espero que tú pues estés bien en breve porque en la vida hay cosas que de repente pasan sabes tampoco vamos a entrar en detalles ahí hay que dar alegría 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 a todos hay que hablar de cosas positivas de fútbol mala vibra fuera toxicidad fuera no no tranquilo jesús yo espero el like no te no pasa nada hoy cada uno hace lo que puedo lo que quiere crees que la combinación del centro del campo va a ser la de ayer porque yo creo que no hombre yo creo que modric modric yo creo que va a ser titular en el real madrid hasta que el campo dicte lo contrario no el nivel de luka modric luego en la segunda parte vimos que cross y modric también con los cambios del once del barça yo creo que fue una mezcla de todo vimos a un madrid mucho más liberado madrid mucho más capaz de poder orquestar juego de combinar jugar corto largo intentar equilibrar ese binomio de pases para poder fructificar y generar juego pues yo tampoco oscar yo tampoco lo entiendo lo de rudiger de lateral es algo que yo no entiendo en absoluto sobre todo cuando tienes álava es algo que no tiene sentido cuando va a entrenar el madrid la salida de balón desde la defensa y dejar de dar bolones pues es muy importante que los desmarques no sólo se tienen para arriba sino en apoyo lo digo por valverde que en eso estuvo muy perdido y su amen y tiene que girar bien cada venga tiene que tener más minutos y se los merece para mí un centro del campo titular con camavinga modric suamen y sería una gran alegría mezclas distintas cosas en ese medio y luego a valverde lo puedes enganchar en lo que ancelotti hizo de meterle de falso extremo derecho que funcionó bien ya que te falta gente arriba al metro al menos meta valverde que tiene llegada que tiene golpeo que tiene conducción que tiene desborde en campo abierto que es un jugador capaz de abrir campo bueno mételo ahí no porque no ha sobrado porque en fin ya vemos que vamos así como vamos al fondo os mejor el suéter de un tal rafiña no te entiendo luis carlos normalmente la gente que raja no escribe muy bien no sé por qué debe ser ahí dios ha hecho algo para que no tal en hans francisco andrade chávez y que saludos desde perú la excusa de ancelotti de la directiva el experimento de los falsos 9 primero modric y ahora azar en los dos partidos nos ganó el barça bueno sí pero creo que son contextos diferentes pero si eso es verdad y para mí evidentemente pues hay que poner a los jugadores en su sitio los jugadores donde mejor compiten es en su sitio claro gelito lo que pasa es que si no entonces no haríamos valores antes de que todo de todo lo que vaya a pasar la próxima temporada entonces diremos bueno pues ya esperaremos yo creo que lo de la temporada pasada fue algo extraordinario que no vamos a volver a vivir tan bonito en todos los aspectos en todos absolutamente en todos lo que consiguió este equipo fue una auténtica barbaridad en todo ante los equipos que lo hizo entonces yo creo que nos viene bien bajar un poquito de la nube y valorar un nuevo año que somos el real madrid y tenemos que tener la exigencia máxima no vamos a esperar que ya vimos el año pasado bueno yo creo que el barcelona ha venido para competir para poner las cosas en liga al menos difícil al real madrid y el real madrid tendrá que dar el do de pecho y mejorar cosas si quiere ganar la próxima liga como nos va a ganar el barça el barça con v el bar pues mister anderson yo soy ya me tonto pero yo soy de los que intento mantener una línea de respeto a mi máximo rival porque siempre al que tiene más opciones de competirte hay que respetarle siempre lo de ningunear al rival y tal yo en eso no me vais a encontrar seguramente tengáis muchos canales que retroalimenten todo eso de rajar del barça constantemente aquí no vais a encontrar eso o de manera regular y continua que habláis por 25 kilos sueltan a verner que le queda un año de contrato que bueno eso habría que verlo no lo tengo claro qué pasa raúl gp muy buenas te gusta hecho a mení no mucho la verdad pero bueno yo creo que nos va a dar muchas alegrías el año pasado fue mágico y difícil de repetir igual hay que sentar unas bases más en el juego bien chema 8 a ello coincidimos absolutamente en este análisis es que yo creo que lo del año pasado es anómalo algo que sólo puede hacer el real madrid pero creo que hay que seguir teniendo la idea de mejorar de seguir progresando de evolucionar de intentar tener puntos de mejora y en la salida de balón en bloque alto ante el rival nos cuesta entonces sin modric y sin cross hay que encontrar soluciones soluciones el equipo debe encontrar arreglos bueno chicos 89 likes muchísimas gracias vamos a por esos 100 si os parece os estáis suscribiendo los nuevos a madridismo al día voy a pasar revista voy a pasar hoja como se suele decir voy a pasar hoja a ver qué bueno si os vais suscribiendo poquito a poco algunos suscribiros al canal si os apetece timo verner tiene contratos al 25 hombre no entonces olvidado de 25 millones timo verner por menos de 40 no lo sacas ya os lo digo que es que es un buen jugador el madrid depende mucho de benzema se lesiona y no hay gol bueno yo más que se lesiona no hay gol que estoy de acuerdo santiago en esto se lesiona y no hay un sistema que acoja o tape la no presencia de benzema porque asar no 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 lo veo y no hay otro 9 en el equipo y luego tú podrías meter a otro centrocampista pero tienes que colocarlos bien en el terreno de juego para paliar la baja de benzema y no veo ancelotti que sea un extraordinario trabajador táctico en algunos aspectos pero ojalá me calle la boca que se le da muy bien también os digo se echó de menos a la cmk esto no esperaba yo leerlo en un directo pero yo creo que más que la cmk es buscar una solución a saber sacar el balón más movimientos sin balón pero bueno será que el madrid seguirá siendo mujer del barça no entiendo estos comentarios la verdad no entiendo a qué te refieres si me lo explicas en el partido ayer cada centro al área pocos no había más que uno o dos al remate eso también luis me fastidió mucho la poca llegada de los centrocampistas también y se quedó muy anclado en el puesto del 5 y camavinga le faltó algo de llegada y creo que camavinga tiene mucha llegada tendría que haber llegado con valverde mucho más vale carlos a ti te parece que antonio rudiger es mejor de lateral o de central contéstame a eso antonio rudiger tiene 29 años no 21 ni 23 ni 22 tiene 29 o sea que ya lleva unos cuantos años piensas que rudiger es mejor de central o de lateral izquierdo responderme a eso por eso lo de álava pero que álava no va a sacar en este caso mejor que rudiger el balón poniendo a rudiger de lateral izquierdo porque rudiger juega todo el rato girado no juega de manera natural entonces para que tengas una mejor salida entre rudiger y álava vas a tener una mejor salida con álava de lateral y rudiger de central que álava de central y rudiger de lateral hay que ver a bueno que alaba es lento para jugar de lateral joder no sé pues ahora es lento hombre yo creo que el término lento una cosa es que no sea una bala pero si surge una baja de quién o sea que tú vas a probar a rudiger de lateral por si hay una baja bueno yo lo veo diferente no pasa nada a ver qué os ha parecido bien el planteamiento ancelotti perfecto yo no estoy de acuerdo para mí rudiger tiene jugar de central o sea tú fichas antonio rudiger con la idea de central o de lateral repito tú tienes que poner a álava de lateral mente de lateral que son jugadores que son zurdos para jugar de lateral izquierdo y que han tenido experiencia jugando de lateral rudiger de central pero y que más da cuántos años ha jugado a la va de lateral izquierdo y cuántos años ha jugado rudiger de lateral izquierdo hombre que tendrá que ver que lleve desde 2018 sin jugar de lateral la pretemporada es para probar cosas pero qué cosas hay que probar exactamente porque entonces sólo probó lo de rudiger lo demás no lo probó o probó lo de rudiger y lo demás también contarme fichaje de falcao estilo de bayor mayoral y mariano son malos bueno chicos encuesta quien preferís de lateral izquierdo rudiger álava mendí nadie porque no hay otra opción señor tenemos dos laterales izquierdos para que más pero cuáles son los laterales izquierdos jose rudiger y mendí solo laterales izquierdos a mí me da igual que ellos ganen marketing a mí eso me la bufa la verdad que ganen marketing que ganen en amistosos a mí el resultado me da igual si a mí me da igual el resultado me da exactamente lo mismo en el sentido de que yo lo que quiero valorar son la sintomatología que transmite el real madrid las cosas que entiendo que debe de trabajar porque hay cosas cuando al final sólo fichas a dos jugadores hay problemas del año pasado que se reproduce en este pero que da igual que rudiger sea rápido que está jugando de lateral y él es central macho no seamos cabezones claro que dice wilson álava y después por ejemplo no sé sin benzema y carvajana a sufrir bueno yo creo que sobre todo sin benzema aunque hay que decir que el partido de lucas fue lo que fue el titularísimo es mendí correcto me parece muy bien pero pone a rudiger de central ya está mendí ayer tenía algunos problemas físicos luego lo puso o sea que tantos problemas no tendría porque si no no lo forzaría a jugar sí pero si para mí mendí es el lateral izquierdo titular a ver chicos a lo mejor estoy un poquito torpe con la explicación voy a intentar explicar para mí fernand mendy y álava son los laterales izquierdos del real madrid mendy titular álava puede fluctuar entre el central y el lateral izquierdo porque sabe hacerlo rudiger es central 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 el problema es ancelotti su sistema en bloque bajo como le salió la temporada pasada lo quiere seguir intentando por eso no subía ni caban hecho a venir porque juego a esperar bueno eso es cierto que ancelotti ha jugado mucho en bloque bajo es una gran verdad uy si rudiger está cagado sí sí yo le vi acojonado le di a rudiger sí sí madre mía yo la verdad es que entiendo que la gente del barça necesita una ilusión pero de verdad que es un partido de pretemporada y que el barcelona viene de donde viene que yo intentaría ir con un poquito más de moderación en el optimismo culé intentaría ir un poquito con más calma que esto que ni ha empezado siquiera que ni ha empezado siquiera que por supuesto para mí el barça tiene mejor equipo que el año pasado y vuelvo a decir hay que respetar al barça el barça va a ser el máximo rival del real madrid liga este año seguro 100% aquí no vais a encontrar a un tío que falta el respeto al barcelona por doquier por defecto porque por la rivalidad y tal no el hombre pero es que de benzema ya dependimos el año pasado y este año por la configuración de plantilla va a ser igual vamos a depender siempre lo que pasa es que hay que tener una alternativa al 9 un tío que tenga gol velocidad sea versátil calidad por eso en este canal hemos hablado siempre de jugadores como barrio jesús amine gurí pues mira timo verner que lo ha sacado mario bueno pues delanteros que te pueden dar otra cosa si no estaba en tema camavinga ceballos valverde hicieron un partidazo bueno camavinga y ceballos y valverde a mí al margen del disparo no me gustó tanto qué pasará con kunde pues no sé según llena romero va a jugar en el barça parecía que lo tenía hecho con el chelsea amigo mío vamos ahí hemos superado los 100 likes ole y lo que digo que el barça con lewandowski con rafinha y con lo que tiene va a mejorar obviamente tiene muy buen equipo pero con calma con calma que el barça no ha ganado nada poco a poco me pongo nervioso ves ahí está el micro perdonadme espero que no se haya escuchado ningún sonido extraño es que mendí es más rápido y es bueno defendiendo mendí es el titular pero alaba puede ser perfectamente central titular y si milita o no está bien pues pones a rudiger y alaba en el centro de la defensa chico pero hombre poner a rudiger del lateral izquierdo no tiene sentido por mucho que alaba esté jugando de central porque rudiger tiene que jugar de lateral a pierna cambiada y no es un sitio natural y se le notó un montón un montón para eso no fichas a rudiger chico rudiger tiene que jugar en su sitio de central de central el problema es que los puede inscribir bueno seguro que los podrán inscribir al final vamos a ver chicos cositas más mensajes a ver que estáis a tope me gusta odriozola que malo yo más que que malos que no es jugador para el madrid para mí ojalá me calla la boca como siempre digo soy muy de mendí es un toro dice madridismo duro para mí me iba a ser vital en este equipo de nuevo alaba lateral rudiger centro alfredo caza y su bretón totalmente de acuerdo con lo que has dicho amigo es que los jugadores tienen que ser armónicos en sus sitios quien fichamos en el femenino pues en el femenino estoy un poco escéptico la verdad bueno la encuesta ha terminado quién preferís de lateral izquierdo alaba el 52 men y el 34 bueno yo creo que esta encuesta es clara dos que pueden jugar de laterales zurdos y son zurdos pues los preferís antes que rudiger normal creo que estamos todos excepto dos o tres en la misma línea valverde me gustó bueno y valverde falso 9 a ver quique tocayo yo creo que valverde de extremo derecho falso ya vale o de interior derecho que su puesto pero ya meterlo de falso 9 joder pues no sé qué decirte tío habría que verlo hola aquí que sea la vano jugó de lateral y rudiger si debe ser por algo sí porque es un error igual que le hemos visto cometer errores a ancelotti ahora parece vamos a ver os voy a recordar que 11 sacan chelotti en las dos primeras jornadas de liga arriba saca benzema bale y azar de titulares en rueda de prensa esta es mi delantera titular estos tres es mi delantera titular terminó jugando con vinicius asensio y benzema y hasta valverde de extremo y luego rodrigo que fue clave lo que os digo es que una cosa es como empiece la historia en el once y luego cómo termina ancelotti necesita ver en el campo el error o sea es un hombre que necesita ver el error el error y necesita su tiempo y aparte ancelotti no te va a reconocer muchos errores en rueda de prensa porque el tío es muy testarudo si quieren deshacerse de mariano para que le dan minutos mejor dárselos a la tasa pues es que para mí la tasa tampoco es con tres centrales se puede jugar en un momento dado pero hay que trabajarlo puedes jugar con tres centrales por supuesto en un momento determinado en ciertos contextos tienes equipo para ellos sí claro que sí ahí tienes abanico de posibilidades claro me encantó rodrigo encarando y empujando marca y forzando la defensa rodrigo estuvo bien lo que le llegó encaró estuvo agresivo yo confío en que rodrigo va a hacer cosas confío en él entre lucas vázquez y otro zona no sale un lateral regular acaso no es evidente que necesitamos un lateral derecho parece que el club presuntamente confía en vinicius tobías porque lo que es el señor ancelotti no le sacó ni un minuto vamos a ver si crece con el equipo que es lo que pasa ancelotti ha dicho que faltó calidad arriba blanco y en botella pues dice que falta calidad arriba porque falta benzema pero es que si falta benzema necesitas otra cosa y si esa otra cosa no la tienes en la plantilla debe buscar fuera y tienes un mundial de por medio con benzema que va a ir con francia yo no sé bueno luego algunos nos llamarán alarmistas pero yo creo que es que hay cosas que se ven no entiendo restos estos arrebatos de los entrenadores es como si chus mateo pone a sergio rodríguez de pivot hombre no sé si tan hardcore pero perdón vamos a ir un poco más cerca que no me llega pero si un poco hardcore fue necesitamos un delantero urgente y creo que el mejor es harry kane no va a haber delanteros de ese tipo que requieran ser titular de facto al llegar pero si puede haber un delantero versátil joven que pueda intercambiar titularidad con suplencia y que pueda darle aire a benzema que va a tener 35 años que es buenísimo y la adoro pero hay que tener plantilla larga en eso en todas las zonas plantilla larga dos puestos o sea dos jugadores por puesto perdón dos jugadores por puesto y que me ha llamado la atención que ancherotti dice no quiero cambiar la pareja centrales entonces rudiger suplente ese es el tema que a mí no me cuadra josé luis no lo entiendo no lo entiendo no entiendo no entiendo no entiendo o sea que vas a tener a nacho y vallejo entonces rudiger de lateral no sé la verdad es que siempre soy de la teoría de que los jugadores tienen que jugar donde más producen donde más producen rudiger lateral no la tasa no se le ha dado oportunidades para saber si es bueno o no bueno yo permíteme david que él es seguido en el castilla todo un año y aparte de marcar 18 goles en 50 partidos con el castilla creo que es un jugador que tiene mucho que mejorar en cuncu debe de ficharle y algún delantero a ver yo os digo si el madrid ficha algo que no lo veo fácil va a ser un jugador nodos aún no tengo información pero lo veo muy difícil que esto de mucho vuelco no lo veo pero un jugador si sale mayor a lo mariano y tal si a lo mejor ahí sí van dervar o schneider sueño bueno pero eran jugadores diferentes a lo que estamos requiriendo de cara al madrid está corriente de poner a chicos de la cantera la mayoría de los que reclaman en la tasa ni la han visto hoy por hoy no está para jugar con el primer equipo yo pienso parecido ya lo sabes carlos a mariano no le daba una sola oportunidad yo tampoco alejandro y si gurí me encanta ya lo sabéis chicos los que me conocéis del canal a mine gurí es una de las opciones mercado actual que más me gusta timo verner me gusta bastante para lo que le vendría bien al madrid es más yo haría un vídeo de timo verner estoy para hacer un vídeo timo verner en las próximas horas si el cuerpo me lo permite lo haré y que el equipo presenta los mismos problemas de la temporada pasada sí correcto y a ver para mí mirar llamarme populista lo que queráis pero el madrid quería fichar a kilian mbappé verdad estamos de acuerdo en esto estamos de acuerdo todos el madrid quería fichar a kilian mbappé este año mbappé es un delantero no es un 9 es un 9 un 10 un 11 un todo pero un delantero como puede ser que el madrid pase de mbappé a nada o sea como puede ser que el madrid pase de no fichar a mbappé a no fichar nada eso es lo que a mí me jode que no haya un plan b que no haya alternativas porque entiendo que al margen del tema del marketing y todo esto tú en papel de fichas porque te te va a mejorar arriba en su zona en su zona de actuación o sea pasas de mbappé a nada hombre no hombre hombre no tú tienes que activar el mercado perfecto mbappé nos la lío vale por eso no fuiste a por jalan porque dices oye benzema tal venga va pero coño ficha algo pero una alternativa ten algo distinto que a lo mejor no te reclame ser titular como un erling jalan en el puesto de 9 pero algo diferente un jugador joven con aspiraciones con calidad con velocidad algo porque entonces te vas a encontrar con mariano y mayoral yo lo de rudiger que lo veáis bien de lateral yo no sé no 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 estoy de acuerdo chicos lo siento no 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 se ha caído la planificación deportiva te lo comenté hace una semana ya ya claro carlos mbappé no llegó y si no llega mbappé entonces ya no se ficha nada mbappé no llega no fichan nada o sea no hay un punto intermedio aquí no hay un punto intermedio un delantero es que claro la gente me dice alguno no es que no hay nada en el mercado unos que no hay nada en el mercado como que no hay nada en el mercado hombre claro que en el mercado hombre como no va a haber el mercado lo que tú tienes que hacer es apostar y poner la inversión invertir rudiger de lateral nunca más claro manuel yo pienso exactamente igual es que rudiger de lateral no tiene sentido chicos la verdad no tiene sentido y yo digo ahora vamos a tener muy bien cubierto el lateral izquierdo con mendi a la vaya sin marcelo tal y me pone a rudiger tío con alaban el campo hombre si faltaran alaba y mendi yo te digo venga va venga vamos a poner un supuesto mendi se lesiona y alaba se lesionan los dos venga va pues te compro que pongas a rudiger es el primer directo que veo tuyo y parece que te tomas todos los comentarios a la defensiva demasiadas caritas pones pues lo siento guillermo si no te gusta el directo lo siento mucho amigo mío qué le vamos a hacer por suerte pues tienes muchas opciones sesgo por 20 kilos o mucoco yo creo que benjamin sesgo es muy buena opción pero hay que apostar hay que apostar jugadores jóvenes que todavía no han tenido una gran carrera por delante pero que se atisba que pueden ser muy buenas opciones de todas maneras lo que yo no entiendo es gente que pueda estar en un directo si no te gusta el directo yo cuando un canal no me gusta cojo y me abro y me voy y ya está no sé a mí no me vas a cambiar ni tú ni nadie entonces ya está es fácil y que la dirección del equipo está siendo incorrecta bueno yo creo que más que incorrecta hay matices a mejorar hay cosas que están bien y otras no no todo está mal bueno chaval ya has puesto 200 veces lo mismo pues ya me cansas bastante vale no se puede hacer spam vale chicos en el chat porque si no rompemos la armonía cuando una persona pone tres o cuatro veces un mismo mensaje y se lo leo y lo vuelvo a poner ya es redundante vale sea en tono positivo o negativo que te parece que hay javer es muy bueno siempre me gusta mucho en su etapa de vallers de berkusen me gustaba mucho pero a quien ha atacado yo que habláis si yo no ha atacado a nadie a quien ha atacado yo no sé yo creo que andáis un poco con la piel fina algunos el partido de ayer demuestra la falta delantero que nos hace falta a mí también me lo parece no sé carletta se equivoca bastante y más con el barça no sé creo que el tema delantero es evidente y que no puede ser que estén esperando a más salidas y los pasaportes puede ser puede ser atacador existe lo de atacador mariano se olvidó de jugar al fútbol bueno yo creo que mariano lleva hace mucho tiempo sin jugar al fútbol como tal estás enfadadito no no estoy enfadadito para nada yo también es el primer directo que veo y no me parece mal felicidades de parte de un culé gracias miguel disculpa aquí que siento que el sistema de ancelotti en su sistema sí o sí necesita un 9 si yo creo que a día de hoy si parece bastante claro no por eso digo que el real madrid necesita una alternativa la benzema moco que es un jugador interesante el del borussia dormund es verdad que se quedó un poquito plantado sin la sensación de crecimiento pero sí que es un jugador interesante militao tiene que esforzarse más yo creo que tiene que concentrarse más gracias jesús yo no he borrado ningún comentario tuyo cruz azul te gustaría vender al madrid es un buen futbolista vendeder me parecería una buena opción vendeder tiene cosas de gabriel jesús Juan muy inteligente entre líneas para jugar en corto para jugar un poquito al espacio me parece interesante te extraña que florentino no fiche más delanteros podría tiene mucho capital a mí lo que me extraña no es que no fiche porque veo una actitud ciertamente conformista por parte del club lo que me extraña es que no haya un director deportivo que ponga encima de la mesa las necesidades reales del equipo y eso creo que hay ahí un conformismo por tal por parte de la presunta dirección deportiva suena a seguir que hay con eso no me consta me da miedo que militar solo haya sido un año de un hombre no yo confío en él lo que pasa es que hay momentos mejores y peores no todos podemos estar perfectos no todos podemos estar en nuestro mejor momento anímico hay gente que parece que bueno tenemos que estar siempre en nuestra mejor versión los seres humanos tenemos mejores momentos peores por militar igual militar es una persona como cualquiera y tendrá momentos anímicos mejores peores está pasando una situación particular también pero bueno la gente lo de comprender a los demás a veces le cuesta un poco pero bueno yo creo que militado volverá a ser un magnífico central en el sentido de concentración de la palabra aunque es verdad que es un futbolista que vive a veces excesivamente de su anticipación rudiger muy tronco yo pienso diferente lo pusieron de lateral y el hombre hizo lo que pudo sé que es tarde para eso pero yago aspas como opción ve y aguas para fuera del celta no lo veo primera parte la cmk llega a poner y luego llega a hacer cambios no entendí buenas tardes antonio fuentes amigo qué tal cómo vas cuánto tiempo timo verner como cedido pues no me importaría josé luís a mí me parece una muy buena opción rápido ha tenido situaciones para temporadas para marcar goles buen uno para uno puede jugar perfilado al lado arriba si si no militado tiene que estar a tope es muy importante para el equipo está claro norberto y tú qué crees una opción cavani como suplente benzema no parece en una temporada difícil además ha tenido problemas físicos no sé es un riesgo ahí sí que yo veo un riesgo hay otros jugadores que veo menos riesgo que con cavani aunque es verdad que no tienes que invertir a lo mejor tanto en él aunque a nivel de salario cavani cobraba no sé en el chelsea rudiger jugaba abierto supongo que quiso hacer una especie de línea de tres o algo así o algo así verdad lo que sí que es cierto es que el gol del barcelona fue un fallo si fue un fallo total de militar a decir verdad madrid sabe sobrevivir jugando defensivo y el contragolpe es un rival admirable gracias hombre pero bueno el madrid aparte de a la contra también ha jugado con bloques más arriba también depende del rival que tenga enfrente de muchos factores yo creo que el real madrid es un equipo camaleónico al menos el año pasado que se adaptó a distintos escenarios competitivos y lo supe hacer realmente muy bien con jugadores a un nivel de talento y de definición excelso hola qué opinas del debut de suamen y pues discreto ni bien ni mal pero no me dejó nada me pareció mejor rudiger aun cuando fuera de puesto pero vamos que yo confío muchísimo en suamení o rudiger de lateral sí pero yo espero no volverlo a ver de lateral porque no supuesto a mí me gusta ver a los jugadores en sus posiciones más naturales y sobre todo a los defensas cabani es un profesional admirable todavía le queda veremos vaya carrerón se pegó le llega falta de buen tiro a la escuadra el de rudiger si perdimos la oportunidad de fichar a cavani y a divala yo lo de divala creo que ahora divala es un pecho frío de manual aunque mucho talento hombre es una opción más pero no creo que hombre si sale ascenso ahí pues lo hubieras valorado pero si no no sé yo no lo veía claro con él ancelotti no puede salir y decir que no necesita más gente arriba no me jodas si benzema no metemos un adrián pues yo pienso parecido yo a mí negur y sería mi hombre gabriel jesús hubiera tenido el pasaporte comunitario hubiéramos tenido una opción extra también benjamín sesgo me gusta mucho varios varios jugadores hay que simplemente valorar opciones bueno el del villarreal da yuma de países bajos ya lo conocéis lo hemos visto en esta liga magnífico y en cuncu por supuesto es un muy buen jugador también hay varios más baratos más caros chic también el checo ha hecho un muy buen año en leverkusen lateral derecho odriozola odriozola de lateral derecho es lo que vamos a tener para sustituir junto a lucas vásquez a carvajal a priori no me convence no una brilla renovado search en abril hubiera sido una muy buena opción creo pero renovo dan yuma es extremo sí sí ya sé que es extremo dan yuma y que dan yuma le visto jugar de 9 con países bajos también yuma es un muy buen futbolista que te puede sustituir perfectamente un marco asensio en un momento dado que te puede también perfilar de falso 9 de verdad de verdad y que tiene una potencia descomunal no es que sea un jugador precisamente inmóvil sino todo lo contrario no para de pedir el balón presiona o sea y la vez jesús será perfecto benjamin seco yo no sé si de verdad se le ofrece al madrid no lo sé lo comentamos en el canal hicimos vídeo al respecto pero no se hubiera sido una opción ya te recuperaste del cáncer de vejiga no y vejiga se escribe con v tengo operación el día 28 de julio pero gracias por preguntar el próximo partido es mañana madrugada aquí que sí correcto no lo podré ver por temas de salud pero sí por eso debería darle oportunidades a vinicius tobias y drozola lo deberían vender la verdad es que hay gente con mala sangre tío en el mundo pero bueno oye cada cual pues tiene los valores que tiene sin desmerecer ancelotti pero su sistema lo veo ya muy anticuado hombre a ver el año pasado fue muy bien también fue muy bien porque los jugadores estuvieron a un nivel brutal brutal auténticamente brutal insisto lo del año pasado es una anomalía futbolística que sólo puede hacer el real madrid y que hay que admirar pero hay que ahora hay que chequear un nuevo año mentalmente nuevo año gracias jose luis muchísimas gracias por tus palabras el de ali de qué caso el caso de ali no no sé a qué te refieres norberto de ar y no te refieres bueno haría ha ido al barça como sabemos sí y ella ha tomado esa decisión no tenía claro seguir en el real madrid la solución es comprar a todos los jugadores del mundo y que nada más existen madrid así ganamos todo esa sería buena vuelo ceballos es el más parecido a modric no lo dejaría escapar ceballos no se va a ir se va a quedar se aparece bastante claro que se va a quedar y para mí es un jugador de aporte puedes seguir sumando cosas y te va a dar te va te va a sumar a partir de ahí lo que quieran chelot y darle también el espacio que quiera darle no dentro de la plantilla me da que esa supuesta cláusula de ala nos está haciendo daño vamos a tener dos años de ahorro como se hizo para fichar a mbappé señores un placer me retiro espero que este año la liga esté bonita suerte gracias miguel tenemos que si esté bonita yo espero que gane en madrid qué opinas de odriozola y de vinicius tobías pues odriozola me parece que mentalmente y competitivamente es un jugador que me deja mucho que desear aunque tiene buen pie me genera muchas dudas y vinicius tobías yo lo que le vi en el castilla pues me dejó también dudas la verdad pero bueno es muy joven así que vamos a esperar vamos a esperar con vinicius tobías en el castilla va a tener sitio este año como lateral derecho titular presuntamente y que pepe actualmente tendría sitio en el madrid eso sí como suplente por rendimiento bueno yo creo que ya de centrales y defensa va muy bien con lo que tenemos necesitamos un delantero gurí según mi criterio un extremo como antoni no queréis a morata volvería al club de sus amores mira pues álvaro morata en el real madrid dentro de la función de nueve sustitutos lo hizo genial genial en la 16-17 estuvo un nivel excelso o sea ya me encantaría tener aún morata no a la actual pero si un morata de ese tipo como en ese año muchísimas gracias julito gracias por tus por tus palabras también de ánimo de verdad la verdad es que vía redes sociales también he tenido mucho apoyo gente al final que no te conoce pero oye yo creo que todos queremos que en ese sentido las cosas vayan bien así que genial traerá un delantero y un lateral derecho yo creo que un delantero hay que traer de las danse no de cr7 no lo veo jonathan creo que ya pasó salió muy mal también y creo que ya su ciclo terminó demasiadas críticas por un solo partido hay que confiar más porque demasiadas críticas miguel ángel como piensas que deberíamos encarar el partido a nivel de análisis que deberíamos decir en ese sentido como lo ves que es demasiado que es poco ya es algo muy personal morata ya es historia en el madrid correcto pero lo hizo muy bien en su momento como delantero suplente creo que rodrigo goes pierde mucho por la derecha pues normalmente está jugando por la derecha y de qué te parecería firmino pues me parecería una muy buena opción firmino tiene de su etapa de hoffenheim pasaporte alemán si alguien me lo puede confirmar estaría genial porque roberto firmino me pareció una muy buena opción ya sé que viene de bajar su nivel sus minutos pero a mí me gusta me gusta eso es otra cosa a morata no le gusta el banquillo es otra cosa su verdad y qué tal verías a griezmann pero creo que a ningún jugador le gusta el banquillo lo que pasa es que hay jugadores que se adaptan mejor vallejo out podría sola out ausencia out y qué tal verías a griezmann que supuestamente lo quieren vender no no quiero a griezmann no no lo quiero porque entiendo que ya pasa su mejor juego y sí que es un jugador que te reclaman mucho mucho minuto te va a reclamar espacio dentro de la plantilla de verdad y a nivel de salario va a querer cobrar bastante verner o firmino si me dices el firmino de hace dos años y medio o dos años firmino los dos me gustan son perfiles de jugador inteligente rápidos móviles no son grandísimas estrellas aunque son grandes jugadores dentro del nivel europeo a mí me gustan particularmente a mí me gustan los dos tío a mí sí como el barcelona que no tenía ni un real va a formar mejor equipo que el madrid bueno a lo mejor suman más nombres veremos si forma mejor equipo pues vendiendo patrimonio derechos de televisión y obteniendo liquidez actual para perder amortización futura eso a nivel económico economista los podría explicar mucho mejor ramón álvarez de mon u otros sólo podría explicar mucho mejor que yo que en esas líderes soy bastante principiante y que a qué crees que se debe el hype que tiene vinicius tobías pues no lo sé yo no he visto nada en especial más allá de cierta sensación de talento y calidad de los pies que la tiene que la tiene cuidado que la tiene pero competitivamente me ha dejado frío en la primera riz que donde lo he visto tres partidos concretamente qué pasa con miguel gutiérrez porque tiene más visos de que salga con la activación del 50 por ciento de los derechos se habla de hecho del betis ha hablado muchas gracias a por todas en la champions femenino a por todas eso es es mejor equipo que el real madrid bueno bueno tranquilidad hombre vosotros lo tenéis muy claro lo veremos no a ver cómo se da la temporada cuáles son tus sensaciones después del partido frías no son las mejores pero es un partido el barça llegaba también algo más rodado y creo que eso algo se notó pero creo que el madrid tiene cositas que mejorar y bastante pero bueno a lo del barça está súper en un banco de finanzas ya pero los clubes se sostienen mediante su equilibrio presupuestario y económico a no ser que queráis empezar a ser una sociedad anónima deportiva que es básicamente lo que os vais a convertir en el momento que sigáis vendiendo activos y patrimonios pero oye que a vosotros os da igual que el club se desangre por dentro económicamente y llega un qatar y lo compre me parece maravilloso que os parece muy bien perder rentabilidad a 25 30 años estupendo ese es el problema claro ahí está el problema yo con este barça tengo cero preocupaciones a ver tampoco es eso claro es que claro es que ni una cosa ni otra a ver yo con este barça cero preocupaciones no yo tengo preocupación dentro de un valor equilibrado o sea va a ser el máximo rival del madrid si yo no pienso que el barcelona vaya a ser un equipo nivel europa league chicos ni pienso que vaya a ser un equipo que no pueda competir nada y pues yo pienso que el barcelona va a competir mucho mejor que el año pasado que vaya a ser mejor que el real madrid pues tampoco lo pienso que puede hacerlo muy bien puede hacerlo muy bien para estar fichando bien y tiene buenos jugadores pero el madrid también tiene buenos jugadores no además el 9 ahora mismo nos nos congela un poquito quien te gusta más rafiño rodrigo goes pues a mí me gusta más rodrigo goes pero rafiño me gusta mucho también nos vemos que que mucha suerte el 28 nos vemos en tu próximo directo gracias adrián un abrazo fuerte creo que poner rudiger de lateral mal ahí sabes tenemos buenos jugadores sí sí yo tampoco ya lo hemos comentado al principio yo no lo hubiera puesto ahí creo que rudiger es central eso ha quedado bastante claro soy del madrid pero prefiero ver cada fin a mi equipo jugando bien bueno yo prefiero ver a mi equipo ganando real madrid sobre todo si la gente se acuerda de las cosas es porque es un club ganador competitivo y lo de jugar bien o mal yo creo que es un tema también muy personal y al madrid he visto este año en liga y en champions jugar muy buenos partidos otros no tanto y sacarlos las temporadas son muy largas no financieramente el barcelona es pan para ahora hambre para mañana para pero haya ellos correctos y ellos sabrán al final cada club lo lleva el presidente como considere a mí me parece que ese tipo de políticas corto plazista son un error pero ya está el real madrid tiene un once espectacular y no es inferior al barcelona obviamente lo que pasa es que es verdad que el barcelona tiene bueno yo creo que el barcelona va a vender algunos jugadores la gente se flipa mucho se piensan que va a seguir de pie y frank y de john frank y de yo no de pie uno de los dos va a salir más que nada porque si no no van a poderlos inscribir a los jugadores tienen que seguir activando palancas pero para inscripción también y qué opinas de hacer vídeos de biografías cortas de jugadores pues puede ser interesante cuando mi cabeza esté un poquito mejor si consigo salir de todo esto pues lo valoraremos como siempre muy atinado creo que tenemos músculo y eso con los nuevos pero falta alguien que haga la magia yo creo que tenemos gente con mucha magia con buen pie y a veces mezclamos músculo y calidad como si tuviera o sea no mezclamos sino digamos que es músculo o calidad y yo creo que camavinga por ejemplo tiene músculo pero tiene muchísima calidad que hacemos con tener dinero y ver cada fin de semana mariano jugando si no se nos lesiona eso es otra cuestión totalmente diferente es decir ahora mismo el club está confiando en benzema 100% y entendiendo que no se necesita una alternativa es un error para mí pero evidentemente la salud económica es muy importante es que el dinero no sólo para una cuestión del campo también sino la supervivencia del propio club de hecho esto es muy importante sobre todo cuando pasa una pandemia por medio pero bueno yo os entiendo que estáis quemados después de una de un partido que a lo mejor nos ha terminado gustar pero creo que entre los hay que buscar los matices no ni también ni tan mal ni tampoco negar ciertas cosas o sea hay gente dice bueno es que a mí me la bufa este partido porque era un partido amistoso a ver si no a ver también hay cosas que macho no no estuvieron bien y se dicen oye persi cuéntame eso cómo se hace o sea el real madrid como coge y remonta ante ps y el chelsea manchester city y gana el liverpool sólo con suerte joder per sitio tienes que ser muy muy feliz así tío encantaría tener ese espíritu porque la verdad oye lo hace todo mucho más simple está muy bien pero si te felicito por ello lo que pasa es que la realidad me da a mí la sensación de que te dice otra cosa gracias óscar esperemos que salga todo bien con miguel ángel haré directos en el futuro claro que si está de vacaciones también pues sí miguelín es la idea a ver espero salir bien de todo esto sí la cabeza a veces da muchas vueltas y luego hay gente que me reclama que ponga mejores caras o peores caras yo entiendo que desconocen mi situación pero en fin también hay gente que es muy jodida muy jodida yo entiendo que estoy aquí tengo que asumir muchas cosas pero en fin dónde está rainier pues en madrid esperando a una salida se hablaba del valladolid se habló del benfica parece que queda atrás esperemos que se resuelva rápido ojalá llegue bellingham pues veremos el año que viene puede ser ancelotti tiene que decirle que chute más a valverde como en uruguay sí efectivamente estoy de acuerdo en la supercopa de europa veremos al verdadero madrid esperemos que sigue porque la intras de frankfurt va a jugar a 200 por hora como dijo busquets la suerte se busca exacto daniel me va a quedar con esa frase final la suerte se busca eso también hay que aplicarlo en todo en la vida bueno chicos vamos a cerrar este directo de madridismo al día tv especial clásico aunque es un clásico en un partido pretemporada pero bueno es un clásico muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el canal de madridismo al día tv os emplazo a que vayáis con el directo de madridismo duro vale canal amigo con álex desde méxico ahí os lo ha dejado anna paula vale os lo dejo fijado en el mensaje de acuerdo para que vayáis a ese canal si os apetece y os suscribáis también a madridismo duro ya madridismo al día tv también espero que os suscribáis gracias de todo corazón estos días voy a estar ausente por cuestiones de salud de acuerdo de hecho vamos a ver qué contenido no hacemos van a ser días de asueto por las cuestiones personales de salud como digo que tengo y gracias a todos los que habéis estado a los que hayáis pasado un ratito a los que lo hayáis pasado bien a los que no lo hayáis pasado también lo siento pero bueno de todo corazón gracias al final por haber estado al otro lado con la actualidad real madrid en este canal madridista vale nos vemos en el próximo directo estaros atentos a la actualidad del canal vale como siempre a la madrid chicos chao chao chao